¿Cómo están gente? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en el Parque de la Carolina. Hoy voy a grabar un video mostrándoles las cosas que hay aquí. Espero que les guste. Si es así, seguiremos con más videos así. Y también visitando otras partes del Ecuador. Así que comencemos ya con el video. Bien, como pueden ver, es un parque muy grande. No hay muchas personas hoy porque, bueno, está un poco tarde también. Hay un edificio. Si le ven, hay un edificio. Es que estamos aquí en el centro de la ciudad. Casi es esto. Aquí es bien comercial. Allá hay otro edificio que están construyendo. Bien. Vamos a ver. Aquí hay unas lagunas. Espero encontrar las lagunas para enseñárselas a ustedes. Vamos allá. Aquí hay un avión. Este avión no... Obviamente no sirve. Está ahí de Adorno. Acá está el parque. Aquí están muchos niños jugando. Sino que este parque tiene un poco de lodo. Casi... Casi me resbalo. Vean, ahí hay un poco de niños jugando. Obviamente no... No sirve. Solo está de Adorno. Estas son las hélices. Estas son las hélices. Las lagunas que está ahí es... Creo que es un... Creo que era un avión de verdad, pero le pusieron ahí porque ya no valía y para que entretenga a los niños, pues no. Bien. Vamos a ver si encuentro las lagunas para enseñarles. Aquí hay una cancha para correr, para venir a hacer deporte, para venir a trotar, para estirar las piernas. Entonces, si quieren hacer deporte, pues pueden venir aquí a trotar, porque es larga esta cancha. Pero las lagunas todavía no las he visto, no sé dónde estén, porque ya hace tiempos que no vengo por aquí. Miren, por ahí creo que están grabando una serie, no sé. No sé, creo que están grabando una película, una novela, no sé, pero veo muchos focos ahí prendidos y creo que están grabando algo. Miren, esto es así. Aquí para entrenar las piernas, es esto. Esto creo que es para entrenar la cadera, pero creo que está roto. Aquí hay una caminadora, pero media rara esa caminadora. Vean amigos, aquí me encontré esta estatua. Es del corredor Jefferson Pérez. Le han hecho una estatua aquí. Aquí ha sido Jardín Botánico. Aquí hay otra estatua. Ahí dice Galo Plaza Lazo. Ex-presidente de la República del Ecuador. Y aquí han hecho un puente. Bueno, aquí han hecho un... Un corredor. Eso es el... El Jardín Botánico, pero... Obviamente es de pagar. No es gratis. Aquí está ese puente de madera. Lo han hecho ahí como unas persianas. Ahí dice para visitar el almacén. No necesitas cancelar entrada. Ahí están unos... Unos colibrís. Y ya están construyendo otro edificio. Aquí venden comida. Aquí... Aquí está la laguna. Aquí está la laguna. Aquí está la laguna. Es muy bonito este parque. Y bien amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Todavía falta por grabar. Todavía hay más cosas aquí en este parque. Pero el video no quiero que sea muy largo. Porque si no, no lo ven. Bueno, me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós